En cuanto a las causas de lo ocurrido, un informe provisional del Grupo de Investigación de Incendios de la Guardia Civil confirma que fue una residente la que causó el fuego. La investigación tendrá que aclarar si lo provocó de manera accidental o si hubo intencionalidad. La mujer, que está ingresada en psiquiatría del hospital clínico, tiene antecedentes por agresión y está incapacitada judicialmente. Poco a poco la investigación avanza. El equipo especializado de la Guardia Civil de Barcelona ya ha terminado su inspección en la residencia siniestrada. Su informe previo confirma que fue una interna la que causó el incendio, que ha acabado con la vida de ocho ancianos y herido a doce personas. Y se inició en una habitación que estaba vacía de la primera planta de la residencia. Entonces, lo que parece ser es que esta persona se trasladó a esa habitación y allí, de la forma que fuese, fue donde se inició el fuego y por lo que todo apunta fue ella la que lo inició. La sospechosa tiene antecedentes penales por agredir a su marido con un cuchillo en 2013 y está incapacitada judicialmente. De momento, la mujer de 62 años se encuentra ingresada en el hospital clínico bajo atención psicológica. Los agentes de la Guardia Civil no le han tomado todavía declaración, algo que harán en cuanto le den el alta. Otra vía de investigación para esclarecer lo ocurrido son las muestras encontradas en el lugar de los hechos, entre ellas varias huellas. Las muestras que coge el equipo de investigación, hay una parte de ellas que se han mandado a Madrid y hay otra parte de ellas que van a ser ellos quienes lo analicen en Barcelona a la hora de poder decir esto ya son pruebas concluyentes y ya hay una culpabilidad o no ha sido accidental. Fuentes de la investigación explican que de momento la mujer no va a ser imputada, a la espera de saber si el incendio fue provocado o fortuito. Y para eso, dicen, hay que saber los resultados de los laboratorios, algo que tardará varias semanas. Otras fuentes apuntan a que en la habitación donde se iniciaron las llamas se encontró un mechero.